¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Trayudy Gamer. Les hablo a su amigo más, Killer007. Y sí, bienvenidos a los juegos de noticias de Rockstar en GTA V Online. ¿Qué más semana tenemos? Bueno, antes de empezar con esa semana, dígame cómo les fue la semana pasada. Sobre todo para la gente que estuvo aprovechando el golpe al casino con el 50% extra. Yo sé que hay muchos amantes a ese golpe que sí regresaron esa semana. Así que ahí les encargo su comentario para ver cuántos millones hicieron. Ah, y también sus historias de terror con los random, porque ahí me estuvieron pasando en los comentarios que estaban batalli, batalli. Parte del show. Para esta semana tenemos algo que ya habrán leído en el título, que es lo mejorcito. Podría ser mejor, sí, pero pues ya saben cómo es Rockstar. Se aprieta como si fuera virginal, cabrón. ¡Dios! Pero bueno, déjenles platicos las noticias para que estén enterados de todo lo que sucede en GTA V Online. Así que, comencemos. Comenzamos con el auto de la ruleta que para la semana Rockstar nos puso la Galivanter Valer ST. ¿Qué? ¿Sin comentarios? No sé. Este vehículo, la Valer, tenemos como qué? ¿Cinco versiones diferentes? Las Valer original y segunda generación de los carros que traían los NPC. Luego salieron dos variantes blindadas con el DLC de Ejecutivo y Oficina, si bien recuerdo. Y luego salió otra, Bayler, que es esta, la ST, con el DLC de El Contrato del Dr. Dre. Así que, bueno, todas se parecen, esencialmente se ven casi idénticas, tendrán alguna pequeña diferencia una de otra y las modificaciones obviamente también son un poquito diferentes, pero mayormente son idénticas. Al menos a mi ojo, de mortal común y corrente. Yo sé que no faltará alguien en los comentarios corrigiéndome de que no, es que tiene esto bien diferente que las otras. Y se lo agradezco para la gente que, como yo, no sabemos, obviamente para estar más enterados. Pero yo por el diseño simplemente diré que bueno que me saqué el dinero, ya casi me saqué el vehículo. Gracias suerte, por fin sirves de algo. Pero como siempre te digo, si te gusta el auto, dijo Nadie es Nunca, intenta ganarte lo único y gratis de la ruleta. Continuando con los vehículos que te puedes llevar sin hacer mucho, vámonos a la sección del Car Made. Que para Semana Roxanne nos puso como vehículo de regalo el Tropos Rally. Que si te gusta y te lo quieres llevar, simplemente ocupas quedar en el Top 3 en carreras urbanas por 3 días consecutivos. Diré que está... Pues ya que, siempre nos pone días consecutivos, pero diría que está un poco más equilibrado que otras ocasiones. No como el Mamba. Así que si les gusta el Tropos, échenle ganas. Ahora vámonos a esa parte que te puedes subir gratis y darte muchas vueltas. Vehículos de prueba en la sección del Car Made. Que por Semana Roxanne nos puso el Vulcán Nebula Turbo, el Vapid Peyote Geyser y el de clase Hot Rins Abre. Y para la gente que tenga la versión mejorada de GTA en el taller de Howe, nos pusieron el Coil Ciclón número 2. Que ah, como se ve bonito, pero... Se extraña que haga el ruido y el rugido del motor. Como son eléctricos, se... Pero bueno, ya con eso terminamos con la sección del Car Made y vámonos a otras cosas. Vámonos a la agencia de lujo que por Semana Roxanne nos puso el Grotti Itali RSX y el Overflow iMorgon. O iMorgon. Que debo decir que el Grotti Itali RSX se ve bien chingón. Y me sorprende que el iMorgon o el iMorgon es de la marca Overflow. Nunca me había dado cuenta. Yo soy normalmente... Tengo todos los carros de esa marca, pero este sí de plano me pasó de noche. Y de plano con ese diseño no me termina de convencer a mí. Pero bueno, si algo les gusta de lo que están viendo, obviamente échense la vuelta a la agencia de lujo. Según el leído comentario, sí está teniendo su pegue en cuestión de las ventas directas. Es decir, que vienen los jugadores a ver los carros aquí. Y como les gustan los rines que a veces son de serie, pero vienen pintados de una forma diferente. Pues obviamente aprovechan para comprarlo aquí en vez de la página de Legendary. Si nada les gusta, pues bueno, sigamos con esta exhibición de vehículos a ver si algo más te gusta. Vámonos con la agencia de Simeon. Aquí otra vez pusieron un campechanino rico, pero ese se ve sabrosón. Tenemos el de clase Vamos, el Anisabestra, el Grotti Briozo 300, el Overflow Entity XF y la Manchester Scout. Que de aquí nada más como que no me cuadra ver la Manchester. Ya me hace pensar que de Rockstar debería ponernos también un distribuidor o una concesionaria de pura motocicleta. Estaría chido ver... No son muchas motocicletas en el juego a comparación de los autos. Pero si hay suficientes como para estarlas rotando, que les gustan, unas 3 por semana. Y que las pusiera con diferentes pimpeos para poderles dar su cáliz. Porque en la motocicleta también hay mucha variante de cómo se manejan. Y digo, estaría chido, ya me estoy divagando para otro lado. Pero bueno, ya termina con este rollo. Y para que vieran los vehículos, obviamente tenía que hacer paja. Si algo de lo que están viendo les gusta, pues aquí vengan a darse una vueltecita. Porque también lo pueden probar. Ya con eso terminamos con la exhibición de vehículos y pasamos a otras cosas. Continuando con las noticias, vámonos con descuentos. En la página de la Legendary nos pusieron con 30 puntos de descuento el Italy RCX. El iMorcon. El Savestra. Y uno que no estaba anunciado en el Twitter, pero yo sí lo encontré. El Entity XF. Todos tienen 30 puntos de descuento y están simpaticones. El Entity, uff, mi primera pobre para las carreras en la vieja generación. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora nos pasamos a la página de Supero San Andrés. Que aquí también con 30 puntos de descuento nos pusieron... El Grotti Brioso 300. El Vulcar Nebula Turbo. De clase Vamos. Y el de clase Hot Rain Sabre. Cambiando de página, en la página de Warstone nos pusieron con... 35 puntos de descuento el Dinghy Armau. Alias la Lancha Peligrosa. Con 30 puntos de descuento el Aniquilador Steel. Mismo descuento para la Manches Scout. El Squadi. El Winky. El Verus. Y con 25 puntos de descuento el Betir. Sí, todos tienen nombres medio escuriosos, pero todos pertenecen a Cayo Perico. Así que tenían que honrarlos de cierta manera. Son buenos vehículos. Diría que pudiera haber puesto algo mejor. Y ya para terminar con Warstone. También comentarles que el Kozatka tiene 35% de descuento. Aparte 35% de descuento en todas sus renovaciones. Por si la gente es muy nueva y no se ha comprado su submarino Kozatka. Obviamente para que aproveche. Porque parece que es el golpe más puerco que hay en GTA. Así que debes tener sí o sí el submarino. Ya por último para terminar con descuentos. Es un descuento solitario en la página de Doctis. Y aquí tenemos con 15% de descuento la Longfin. Que la verdad se me pasó a tomarle fotografía. Porque de plano no me acordé de visitar esa página para checar descuentos ahí. Porque es muy raro que la toquen. Pero bueno ya cuando terminamos con descuentos en vehículos. Y ya para terminar con descuentos. Un par de descuentos random. Que viene siendo Enamunation. Tiene dos armas con descuento. Que viene siendo la escopeta de combate. Y el rifle militar. Tienen 30% de descuento. Por si alguien no los ha comprado todavía. Para que aproveche. Y ya por último. El Callo Perico. El golpe de Callo Perico tiene 50% de descuento. El costo de preparación. ¿Qué estaba? 25.000 ¿no? Y con 50% así como que... O sea... Mejor hubieras pasado el 50% extra Rockstar. No chingaderas. Pero bueno. 50% de descuento en la planeación de golpe Callo Perico. Y esos son todos los descuentos. Ahora sí ya pasamos a otras cosas. Vámonos con regalitos de la semana. Que Rockstar se aventó todo el closet para la semana. Como prendas desbloqueables. Así que vámonos por partes. Primero tenemos 5 prendas. 2 playeras. Unos lentes. Un collar. Y un brazalete. Todo esto se va a desbloquear simplemente con que inicie sesión en GTA Online esta semana. Les voy a poner imágenes de los desbloqueables para que los vayan ubicando. Nada más falta una foto creo que la del brazalete. Pero los lentes, las playeras y el collar salen. Si ven las prendas se van a dar cuenta que estas prendas han sido regaladas como desbloqueables en otras bonificaciones. De que de repente pedía un modo adversario o una batalla comercial. Y pues ahora Rockstar lo está regalando sin hacer nada simplemente con iniciar sesión. ¿Por qué? Porque le vale madre. No dude que al rato el traje de momia de GTA Plus lo vaya a regalar. Porque si es de cínico. Pero bueno, todas las prendas que estarán viendo en pantalla. Hay gracias para la gente que patrocinó las fotos ahí en Twitter. No sé quién sea. Estas prendas simplemente son por iniciar sesión y las vas a desbloquear. Aparte, hay una playera que es la temática por el mes de golpes. Playera cubana de Sinchimito. Que viene siendo la marca del tequila. Esta playera la vas a desbloquear siempre y cuando termines una vez el golpe de Cayo Perico. Que obviamente todas las vamos a hacer. Así que esta prenda en automático la vamos a tener la mayoría. Y definitivamente la gente que ganó esta semana fue la gente amante de las playeras. Oh sí. Se fueron ganones sobre todo si no tenían alguna prenda de las batallas comerciales de antes. Pero bueno, ya cuando terminamos con desbloqueables de la semana. Y pasamos con algo bueno. Vámonos con bonificaciones. Empezamos con las carreritas de la semana. Para su ocasión Rockstar nos puso la carrera premium. Clase de músculo para 8 jugadores. El contrarreloj de Cypress Flats. El contrarreloj de RC Bandito Central Eléctrica. Y para la gente que tenga la versión mejorada de GTA. El contrarreloj de Howe Sandy Shore. Siguiendo con bonificaciones. Vámonos con cosas que van a estar pagando doble y no y doble RP esta semana en GTA. Empezamos con bonificación de doble y no y doble RP en todas las carreras acrobáticas o de acrobacia. Que suelen ser un chingo. Así que para la gente amante de las carreras. Para que las disfrute. ¿No te gustan las carreras? ¿Te gustan los modos adversario? Pues lo siento. Categoría de cierta esta semana. Extrañamente Rockstar no se acordó de los modos adversario esta semana. Y pues esta semana no hubo nada con doble y no y doble RP en modos adversario. Pero para la gente que le gusta hacer dinero. Tenemos ahí un par de cosillas que pueden llamar la atención. No tanto pero pues es lo que hay. Tenemos bonificación de doble y no y doble RP en ciertos golpes originales. Que para esta semana nos pusieron el golpe de fuga de prisión. Y el de serie A. El golpe de serie A es el golpe de ¿qué se llama en español? Emprendimiento, emprendedor. Es el golpe de Trevor. De los golpes originales. Esos dos tienen doble y no y doble RP. Aparte todas las misiones de preparación de los golpes originales. Van a estar pagando doble y no y doble RP también. ¿Qué nos falta ya del golpe original? Nos falta nada más el de Pacific ¿no? Bueno ahorita platico de eso. Vámonos ya para cerrar con bonificaciones. La bonificación mayor o la que le da razón de ser a estas noticias en GTA. O lo mejorcito de la semana. Es que tenemos la pantera de Cayo Perico disponible una vez. Para todo el público. Todo el público. Todas las plataformas que tengan golpe de Cayo Perico. Van a tener la pantera una vez. Asegurada para la siguiente vez que vayan a hacer el golpe de Cayo Perico. En automático tiene que salir la pantera sí o sí. Y Sam se acabó. Esas son todas las bonificaciones para esta semana en GTA Online. La pantera tal vez. Bueno. Ya había comentado que la pantera tenía que venir sí o sí para todo el público en general. Porque ya Rockstar es la bonificación que le está dando Cayo Perico últimamente. Yo hubiera preferido que regresara a la bonificación del 50% extra en los botines de Cayo Perico. Porque esos duran más toda la semana. Y la pantera pues es simplemente una vez la robas y se chingó. Paga muy bien sí. Pero la mayoría de los mortales la vamos a robar una vez y se acabó. Yo sé que hay gente que va a hacer el truco de estarla glitchando. De que cortan el golpe y se llevan el botín. Pero sigue manteniendo la pantera. Aunque no sé si todavía está activo ese truco. Ahí déjenme en los comentarios la gente que la glitchea. Pero bueno. Sería la única forma de tenerla varias veces esa semana. Que la glitches. Pero si tú juegas legal y no andas haciendo trucos. Pues obviamente nada más la vamos a ver una vez y se chingó. Bueno yo la voy a ver un par de veces más porque tengo GTA Plus. Perdón. Nada más la voy a ver una vez más. Tampoco se me expongen. Que sí para la gente que tiene GTA Plus. Se les va a acumular una ocasión más de tener la pantera. Por esta bonificación de evento. O en teoría así debería de funcionar. Porque se acumulan las bonificaciones cuando tienes GTA Plus. Para toda la demás gente. Pues obviamente disfrute su panterita. No sé si la vayan a robar una vez. Nada más para aprovechar la pantera. Tener su playera. Y pues luego ahí nos vemos. Nos vamos a otro juego. O si todavía hay gente farmeando Calle Operico constantemente. Ahora que tiene su cooldown de dos horas y media. Como siempre les incito para que me dejen un comentario. Para ver qué piensan de las noticias esta semana en GTA. Y también para que me compartan. Si no van a estar en GTA. Pues a dónde se van a ir. ¿A otro juego? ¿Vacaciones? Qué chingados. Ahí los estaré leyendo en la brevedad posible. Pero bueno gente. Ya con esto terminamos con las noticias. Y pasamos a los saludos para la raza del canal. Saludos en nuestra ocasión para. Zephyr, Lucía, Alucard Kingdom, Lester Martínez, Joaco, Robin Delgado Álvarez. Y para Luis Castro. Un saludo a todos ustedes. También un saludo muy especial. Y mi agradecimiento para toda la gente que apoya activamente este canal. Lucho con sus membresías. Un saludo patriarcado que en nuestra ocasión son. Ronald PG, Iván Cachenko, Daniel Básquet, Javier Valladares, David Carrillo Salazar, Pedregado346, Chivo TCG, Daniel Marcos, Ionicleric8076, RaptorGTA, YT, CloudSpeed y para JulitoLW. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y ahora sí, raza. Ya con eso llegamos al final de este video. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca del video o del canal en general. Utilícenle en la caja de comentarios y ahí nos ponemos a platicar en la verdad posible. Por mi parte es todo. Recuerden que los saludos a mi amigo más, Kieler007. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chau, chau. Chau. Chau.